Son las 8 horas 39 minutos. Con miras a las elecciones seccionales y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social junto al Instituto de la Democracia, entidad adscrita al Consejo Nacional, están preparando una serie de capacitaciones a nivel nacional y en esta ocasión le toca a la provincia del Guayas. Para hablar del tema, vamos a conversar junto a Patricia Echeverría, quien es directora zonal del Instituto de la Democracia del CNE. Buenos días, señora Echeverría. Bienvenida. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación a participar en este importante medio de comunicación. Importante que la audiencia y también la comunidad conozca cuál es el objetivo principal de esta capacitación denominada táctica y estrategia. Bueno, este es un proyecto de capacitación que enseña del Instituto de la Democracia justamente encaminado a impulsar la capacitación dentro de las organizaciones políticas básicamente en este momento preelectoral para candidatos y candidatas, en este caso a las elecciones seccionales del 2023 y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En ese sentido, se ha planteado este proyecto de capacitación que lo que pretende es darles a los candidatos una guía jurídica y técnica para la campaña electoral y para el manejo de las próximas elecciones. Una guía jurídica que además va pues de la mano con herramientas principalmente en cuanto a estrategia de comunicación. ¿Cuáles son las aristas principales para este proceso, señora Echeverría? Bueno, las aristas principales son justamente, tenemos varios temas implementados en este proyecto de capacitación. Bueno, entre ellas es una explicación del complejo sistema electoral que tenemos, que cómo seguir las reglas del juego en el sistema electoral ecotriano. Tenemos también lo que tiene que ver con el método de asignación de escaños, que es algo que también los candidatos y candidatas y el equipo de campaña deben tenerlo claro para las próximas elecciones. Y también les damos herramientas técnicas con lo que tiene que ver con la comunicación política y con el cómo elaborar un plan de campaña adecuado. Esto es más que todo para aquellos candidatos que no cuentan con, que son movimientos pequeños, candidatos movimientos pequeños o locales que no cuentan con los recursos con los que cuentan los partidos políticos grandes para elaborar su plan de campaña. Y es que además, señora Echeverría, que dentro del proceso electoral en las listas hay muchos candidatos, incluso candidatas, que quizás no tienen esa trayectoria política. ¿Se va a dar más énfasis en ellos principalmente para que sepan cuál es el manejo y principalmente en la toma de decisiones? Por supuesto. El tema de la capacitación a candidatos y candidatas justamente está encaminado a darles a los candidatos esas herramientas que son necesarias y para que también conozcan qué significa la administración pública. Para que tengan claro el cargo que van a ocupar y cuáles son las competencias con las que cuentan y con las que pueden hacer ofrecimientos en campaña. Porque justamente el tema de la falta de la formación política nos deriva en candidatos que ofrecen cosas que no pueden cumplir. ¿Esta capacitación tiene relación con lo que se ha venido desarrollando en provincias como Los Ríos, Bolívar, Santa Elena, incluso en Napo? Sí, sí, sí. Esta capacitación tiene relación con estas capacitaciones del Instituto de la Democracia, con sus equipos técnicos de capacitación. Se ha desplegado a lo largo y ancho del país justamente para llegar con esta temática a todo el territorio nacional. Esta es la segunda fase del proyecto Táctica y Estrategia. La primera fase fue en los meses de junio, julio y agosto en las que implementamos la capacitación con relación a la elaboración metodológica del plan de trabajo. Entonces hemos venido trabajando justamente en esta necesidad de formar candidatos y candidatas y que tengan las herramientas adecuadas para el ejercicio pleno de sus funciones de llegar a ser electos. Es que lo idóneo, señor Echeverría, es que no se formen a candidatos porque si bien es cierto no tienen quizás esa trayectoria política pero al menos sí deberían conocer cuáles son las necesidades del país y principalmente conocer a cabalía la Carta Magna del Ecuador. Sobre todo deberían conocer, como usted bien dice, la Constitución primero porque esa es la pauta que nos deriva a todos los que ejercemos el servicio público nos deriva de las competencias correspondientes y además también nos indica cuál es el camino a seguir en cuanto a la ley a cuál ley se debe seguir para el funcionamiento o el control de las competencias. Por ejemplo, en el tema de las competencias territoriales tenemos el COTAP que es el Código de Ordenamiento Territorial que nos determina claramente cuáles son los límites de competencias de los GATs provinciales, municipales, parroquiales y eso es lo que deberían los candidatos conocer de tal manera que puedan hacer un plan, primero un plan de trabajo adecuado y que luego puedan hacer ofrecimientos de campaña que sean tangibles y que sean reales. Entonces, justamente la invitación a la capacitación que estamos haciendo desde el Instituto de la Democracia, no sólo con el proyecto Táctica y Estrategia sino con los nueve proyectos de capacitación que estamos manejando en el Instituto van encaminados justamente a que tanto las autoridades electas como candidatos, como miembros de organizaciones políticas como funcionarios electorales, ciudadanía en general tengan claras y bien determinadas cuáles son las leyes a las que uno puede acogerse por ejemplo, en el caso de la ciudadanía, la ley de participación ciudadana que nos permite también ejercer una abeduría social y que nos indica cómo ejercer abedurías sociales en el caso de que los ofrecimientos de campaña de tal cual candidato no se cumpla. Señora Echeverría, antes de finalizar la entrevista me gustaría conocer si se ha hecho quizás una evaluación de estos actores políticos que ya han participado de estas capacitaciones en otras provincias, quizás, cuáles son esas falencias o esas debilidades por parte de ellos. Bueno, nosotros impartimos el curso de capacitación de manera presencial como le decía a lo largo y ancho, todo el país se ha venido capacitando con nuestros equipos de capacitadores. Luego de esa capacitación nosotros les invitamos también a que participen para que obviamente toda capacitación debe tener un certificado de participación para descargarse este certificado de participación candidatos y candidatas y equipos de los candidatos de los equipos de campaña tienen que acceder a nuestra plataforma virtual de capacitación en www.institutodemocracia.gov.es ahí tenemos nuestra plataforma de educación virtual nuevamente tienen que revisar los documentos del curso y elaborar una evaluación. Entendería yo que los resultados de la evaluación estarían listos cuando terminemos de ejecutar esto en todo el país que justamente culmina el día de mañana con la capacitación tanto en Guayas como en Galapagos. Gracias a Patricia Echeverría, quien es directora zonal del Instituto de la Democracia del CNE. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por la oportunidad de dar a conocer el trabajo que venimos haciendo desde el Instituto de la Democracia.